En corrientes, la pop es top, top 97.7, algo nuevo Y bueno, le invitamos a los chicos también que se seque a tus radios, a la familia Radio Top 97.7, la radio más soñada de este planeta de corrientes, vamos 97.7 No, acá, acá, chau ¿Conocés la radio pop? La 97.7 Esa tenés escuchada la partida ahora ¿Y esa es la que siempre escucho? Bueno, mandarle un saludo entonces a todos los que miran Calle Corrientes y los que escuchan la radio Un saludo grande para los que miran Calle Corrientes y los que escuchan la 97.7 Prendido, siempre estamos ahí Bueno, nos vemos amigos Listo, nos estamos viendo gente Listo, chau, chau Escucha la radio pop 97.7 ¿Te gusta o no? Sí, me encanta Escucha radio pop 97.7 Te enfoca, decime que se sienten Escucha la radio pop 97.7 Decime si vos lo saben Porque la radio pop es importante Brasil, decime que se sienten Escucha la radio pop 97.7 ¡Bravo! En Corrientes La pop es top Top 97.7 Algo nuevo